Este lunes, el lunes de la que podría ser la semana más crítica de casos de coronavirus en México, según adelantaron las autoridades, nuestro país reporta 24.905 casos positivos, de los cuales 6.696 se encuentran activos, casi 13.000 se han recuperado y han muerto 2.271 personas a causa del virus.